Yo quiero preguntarle algo, Andreina, que está aquí. ¿Qué hay de cierto que te seguiste con Miguel y luego se dejaron de seguir? O sea, eso sí pasó, pero... A ver, sí pasó. ...deservármelo. Sí, sí se siguieron. ¿Quién siguió primero a quién? ¿Quién siguió primero a quién? Es hoy, es hoy un día muy importante. No, 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 no. ¿Quién siguió primero a quién? ¿Quién? Con Yasu. ¿Quién? Qué regio, mi Jorjito, ¿sabes? ¿Tú lo dejaste de seguir primero? Voy a estar ahí, ¿a qué hora? ¿A qué hora estás ese? ¡Nos están llamando, nos están llamando! ¿Dónde está Andreina?